de la entrevista para hablar de una reunión muy importante que se viene ya el próximo mes y nuestra entrevista está destinada a hablar sobre este tema. Estamos con Diego Pacheco, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y hablar de la COV-27 que es tan importante para hablar sobre nuestra madre tierra. Un saludo a Andrea y a todos los televidentes y programa Morada Azul. Don Diego, lo escuchamos. Buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes. Efectivamente, del 6 al 18 de noviembre de este año se va a realizar la conferencia de parques la COV-27 de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre sobre el cambio climático que este año va a tener lugar en el Sheik que se localiza en Egipto, ¿No? Entonces, bueno, ya estamos preparando a la delegación, la posición boliviana para participar en este importante evento. ¿Y cuáles son las propuestas que Bolivia va a llevar, por favor, a esta cumbre? ¿Cuáles son los puntos más importantes que se están tocando? Bueno, Bolivia ha ido trabajando en su posición ya desde hace varios años atrás y también hemos tenido este año la realización de unos diálogos virtuales nacionales que han concluido en una importante reunión también el sábado 8 de octubre en la localidad de Piquipaya, en Cochabamba, con participación de las organizaciones sociales donde se han ido afinando y definiendo con mayor detalle la posición. Hay varios temas que se van a trabajar en el contexto de la COP 27 de cambio climático, pero primero creo que es importante referirse al escenario general de la crisis climática en el ámbito global. Realmente estamos ya ante un escenario muy preocupante que entendemos va a tener un impacto potencialmente catastrófico en la humanidad y en la madre tierra si es que no se toman medidas urgentes. Los científicos que trabajan este tema ya han detectado que existe un pequeño espacio ya para detener el incremento de temperatura por debajo de 1.5 grados y si realmente subimos la temperatura por encima de 1.5 grados vamos a tener esos efectos catastróficos. Bien, don Diego, si bien se habla de un trabajo similar que los países debemos realizar a nivel mundial en favor de nuestra madre tierra, también hay una posición de que las potencias son las que más énfasis deberían de tomar en las diferentes actividades, diferentes proyectos que se deban tener en favor de nuestra madre tierra. Efectivamente son ellos los que tienen la salida a esta crisis climática y por lo mismo es totalmente inaceptable que se quiera desligar, deslindar esas responsabilidades entendiendo que son los otros países los que tienen que solucionar la crisis climática. La salida está en los países desarrollados, en los países ricos y poderosos y lo que están haciendo ellos es con una narrativa y con un poder comunicacional muy fuerte es de transferir sus obligaciones hacia el año 2050. Están diciendo, están con un discurso de que son los campeones para enfrentar la crisis climática porque van a tener una respuesta el año 2050. El año 2050, 2050, está muy lejos. El año 2050 ya van a estar por encima de los dos grados y las consecuencias de la crisis climática van a ser muy fuertes en todos los países. Entonces la solución se tiene que tomar ahora, la solución se tiene que tomar en esta década, máximo al 2030, los países desarrollados tienen que demostrar, tienen que mostrar al mundo que han hecho esfuerzos reales de reducción de emisiones y que van a llegar a cero emisiones en 2030 y ellos pueden lograrlo, pueden lograrlo porque tienen los recursos financieros, tienen las capacidades técnicas, tienen las capacidades tecnológicas, entonces no pueden postergar la reducción de emisiones hacia el año 2050, es en el año 2030 máximo. Tienen que tener un poco más de amor hacia la madre tierra, un poco más de amor hacia la humanidad y encarar acciones reales y urgentes ahora. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión y reflejarnos todos esos temas que Bolivia va a llevar también en esta COVID-17 que es de gran importancia no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero, por todas las tareas que debemos cumplir, incluso particularmente desde ya por el cambio climático que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Don Diego. Muchísimas gracias, Andrea, gracias por la oportunidad por tener estas reflexiones por todo el pueblo de Bolivia. Gracias. Bien, ahí estábamos hablando con Diego Pacheco, nuestro representante también en la COVID-17, una reunión muy importante que se va a desarrollar en las próximas semanas. Bien, continuamos con más demoradas.